Hola, aquí estamos reaccionando una vez más al juego, esta vez de Paraguay vs Argentina vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se desenvuelve este juego y bueno, vamos a reaccionar y hoy Alejandro, ¿quién? A Paraguay, ¿a quién más? Porque si gana Argentina, entonces cruzamos a pesadas Como hemos hecho en los videos anteriores, estábamos viendo el partido en una página y el audio en otra entonces hay una especie de delay ahí, ¿no? Entonces, hoy como es jueves, nos vamos a beber Exacto, pero mañana es jueves, mañana sí beber Este mañana juega Chile, Perú Y Venezuela ahora sí Y Venezuela ahora sí, estábamos una jornada Uy, ¿qué pasó? ¿Penalti? ¡Penal! Mira, ¿para qué se llevó a todo el mundo? Mirkel Pero se da el mirón, ¿eh? ¡Gol! 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 ¡Buenísimo! ¡Uh! ¡Gol! 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 O sea, este partido es como Perú-Chile Algo así Algo así Más o menos Más o menos ¿Pero le dio un golpe al de Paraguay? No, o sea, chocaron los dos tratando de agarrar golón pues Pero creo que el de Paraguay saltó más, como más alto y chocó con su columna O sea, vamos a ver si pasará todo Un argentino menos por la tripe avianza No lo siento No lo siento No por eso 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 Pero vienes tú Ustedes saben que todo es en broma por si acaso, ¿no? O sea, ya vamos a molestar los argentinos por nosotros ¡Uf! 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 Eso es Una pila Sí Soy experto argentino ¡Uy! 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 ¡Peliro! ¡Peliro! ¡Uf! 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 Pues hay gente Sí, hay gente A menos que sea, bueno, no sé, familia Ah, puede ser familia Sí, puede ser Sí, ha bajado la guardia Sí, sí, ha bajado la guardia Pero bueno No, por esta, pero Perfecto Está trancado el juego ahorita Sí Sí Argentina tiene más posesión para Sí, sí, sí ¡Uf! ¡Gol! ¡Mierda! Es que estaba atacando mucho a Argentina O sea, empezó como... se despertó Argentina como que se despertó Bueno Vamos a poner esto en la fila Para Pará La ciudad es argentino con su gol Un gol bien bonito, ¿no? Un gol bien bonito, ¿no? ¿Pasó Paraguay? Despiértense, vale Imagina que ha tenido demasiadas opciones de gobernador argentino Y no ha andado con ni uno ¡Gol! ¡Qué buena parada! O sea, para el día de hoy Para este momento Va así Argentina Hasta el momento Va al primer lugar El segundo lugar Va a Brasil Tercer lugar Está Ecuador Y cuarto lugar Está Paraguay Quinto lugar está Colombia Me imagino que hace falta ver Pues los siguientes partidos Y Cómo se va a definir este hoy Que yo creo que va a quedar empacado Y bueno, empezó el segundo tiempo, señores A ver, vamos a ver Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Saludos a todos los nuevos suscriptores argentinos Que nos están apoyando ahora Un gran abrazo A todos Boludos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Qué viva posición de la verdad! ¡Ah! Ya, claro ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya no le están dejando tanto la pelota a Argentina A Argentina, sí ¿Comunicarán los jugadores de Paraguay en Guaralí? No creo Como para... Para confundirlos Exacto, desorientar Que no sepa Mira, te voy a pasar el balón Y se lo dice así ¿Y se puede comunicar? No creo que van a hablar durante el día Claro que tú gritas, le sirve ¡Pásate libre! No creo, cielo Pero así hace uso Pero... No... Lo mismo es un juego entre amigos que un juego profesional ¡Jajajaja! 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 Pero es la diferencia De que... Te hay que comunicar en la cancha No creo, cielo ¡Ah! No, 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 no! ¡Jajajaja! 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 Bueno, felicitaciones Argentino una vez más. ¿Y qué pasó? ¡Concha la lora! Entonces ponese las pilas Paraguay, vale? Sí, 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 porque Argentina está atacando bastante fuerte. Qué bueno, un respirito por Paraguay. ¡Eso, vamos! ¡Echala para arriba! ¡Ay, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Es que me pone los pelos de punta. Es que la pelota está en el lado de la arquería de Argentina. ¡Madre mía! ¡Calmate, cielo! ¡Madre mía! Yo soy así cuando veo fútbol. Lo sé. ¡Dos cúmplete! Está conmigo toda la vida. ¡Gol! ¡Qué gol nada, madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papita pues, ya, apito! ¡Empate! ¡Empate! ¡Felicidades a los dos equipos! ¡Uy, bueno! No apto para cardíacos Sí, totalmente Bueno, nosotros nos vemos mañana En el juego de Perú-Chile y Brasil-Venezuela Vamos a ver cómo hacemos ahí con las grabaciones Porque los dos son mañana Así que bueno Chaito Nos vemos en un próximo Chau